turno número 13 entre no lo llamando con félix morillo en el johnny mac de amarillo uno de los buenos hacedores de caballos del centro del país josé silva en el guerrerito de azul eufrasio el perrito me deciden en la sobredosis la gente de la escalera grande ron y égar el ovejo guevara en el siempre rendido el gallo sambo de la gente frigorífico el botalón de verde buen turno vale el franelita blanca el verde negra el gorrito blanca el franelita roja vamos para afuera muchachos que hay ganado por demás todavía se está llenando la manga poco a poco azul 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 el guerrerito y hasta el momento lo atrapó chamos lo perdió por un momento sólo verde muy bien corrido sólo 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 el de macabro sector los cachos en el ovejo de Varen, el gallo San Boselio apartó ay chavo hizo una camudina y se quedó parado azul, azul, azul el del guerrerito José Cirio a la gente duele a amanecer Celia apartó a los profundos y se le cayó solo amarillo, amarillo amarillo, Feli Morillo en el Johnny Mac la gente agropecuera los babanes, uno de los buenos hacedores de caballo del centro del país y más allá Feli Celfana Morillo ahora que se viene caminando como que quiere y no puede sigue la carrerita incierta Feli Morillo, mano cruzada ahora se la va a mandar Celia apartó y aplastado le cayó solo Chavo joyita la ofensiva es el perrito Eufrasio el perrito Medecini en la sopredosis se tiró un wow 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 bruto, bruto lo pico y se paró Eufrasio Medecini este va a montar una línea mototaxi ¿cómo va a ganar moto este muchacho en este año? ahí lo cayó para atrás muchachos dejen el desespero no se desesperen pájenle dos a la adrenalina interesante este recoleo se pinta uno por dentro dos minutos el perrito Celia apartó y el toro se le cayó muy bien corrido chavo claro que sí amarillo amarillo Feli Morillo y paralizamos el tiempo Feli Morillo y paralizamos el tiempo no, es Feli Morillo ahora sí activamos Feli Morillo y aplastable anda insoportable wow wow bruto, bruto lo tenía por un momento azul, azul José Silva otro llanero en nuevo en el guerrerito Ahora en el suelo que no se quiere levantar los picos y se paró para seguir corriendo. El de Azcarigua por Tuguesa. Un minuto. Le queda el toro para hacer con la audiencia. Toro que se va caminando. Toro que se va atrochando. Coso de la manga. Talanquera después que lo ve. José el espigado en la alburucha Silva. En el guerrerito. Toro que viene como que quiere y no puede. Sí, se comienza el cuatro solamente prendido por Tendres Caballos. Andrés Ospino de su quebrera. Treinta segundos. Celia Oparto. Te va a asustar mi muchacho loco. A los dos palos. Eufrasio, el jau, jau, jau. Venecini. La sobredosis. El oriundo. Del Iba Blanco. Residencial de los guayos. La sobredosis. Andrés Ospino de sus cabreras por la décima vez. Tiempo vencido. Tiempo vencido. Tiempo vencido. Tiempo vencido. No hubo tensión. No hubo ejecución. No hubo nada. Turno número tres que debe estar prevenido a la ofera de la manga. Ingresen señores coleadores con Félix Morillo, Johnny Mac de amarillo, José Silva, Guerrerito de azul, Eufrasio, Menecini, sobredosis de rojo y Egar Eguita Guevara. Compadre, en Gallo Sambo de verde, cuatro son los coleadores de este turno número tres para su segunda salida. ¿Dónde está la chamalín? Toril abierto. Se vino el toro. Se vino, se vino, se vino, se vino. Azul, 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 azul. José Silva. En el guerrerito. Con el toro que se le apartó. Allá va la colega del toro. Se cae, se cae, se cae, se cae. Y se cayó por el filo de lomo. En otro lado vale dos. En la LBC. En la Procoleo. Pero aquí vale uno. Rojo. Eufrasio, Menecini. El toro. Y el toro se cayó. Azul, azul, azul. José Silva. En el guerrerito. Falta, pon de la manga. Se le va a apartar. Se le apartó. Lleva la colega del toro. Se cae, se cae, se cae. Y el toro se volvió a caer. Extraordinario ganado. Extraordinario evento. Rojo. Eufrasio Menecini. En sobre dosis. De rojo con el toro que se viene del tapón. Para el centro se le apartó. Lleva la colega del toro. Se cae. Se cae, se cae, se cae. Y se cayó. Aguantadito hasta el final. ¿Qué pasa? La nueva generación del sonido y del colego. Azul, azul, azul. José Silva. En guerrerito. Con el toro. Largo, largo. Allá tres cuartos de manga hacia la zona del tapón. Continúa Silva con el toro. Silva. 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 ¿Qué pasa ahí, Verde? Es detrás del coleador que posee la mota del toro. Vean lo que es esto. Detrás. No a los lados, por favor. Cuando le quedan dos minutos. Tiempo de utilidad hoy al toro para ser coleado. Vayan cinchando, vayan apretando los coleadores. El turno número cuatro que será con Noel Gámez de amarillo, Fernando Castro de azul, Julio Tablante de rojo y Helio Reyes de verde. Continúa el de azul. El del guerrerito. José Silva. Se me perdió la negra, vale. Continúa Silva. Con el toro que se levantó, que se va hacia el tapón de la manga, hacia el tapón de la manga, se le va a apartar, se le apartó. Lleva la colidad del toro. Se cae, se cae, se cae, se cae. Y se cae, se cae. Por el filo del lomo. A un pendiente, viste. Estamos agarrando. Mi mayor aquí está pendiente. Otro juez más que nos acompaña. Amarillo, amarillo, amarillo. Félix Morillo. En Johnny Max. Chimo Ibiza, como un minuto, Chimo el costero. Ahí está. Disfrútenlo, degústenlo. Extraordinario, Chimo. Para que la chica lo vean como tienen que verlo. Ahí tiene. Ese mismo que trajo Daniel de allá de los Estados Unidos, mi compadre Daniel. Daniel Satalino. De los Estados Unidos con la novilla brasileña. Ya lo sabe. Ahí Johnny Walker. 30 son los segundos. 30. Rumbo al centenario en este aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela. En este 86. Rumbo al centenario. Y estamos seguros que seguiremos disfrutando y cada vez celebrando cada uno de su aniversario. Se le apartó como caiga la coleada. Y el toro se volvió a caer. Tiempo vencido. Tiempo vencido. Tiempo vencido.